Palomita Vamos a bailar con ritmo y sabores Palomita, palomita Palomita, palomita Mis ojos siguen llorando por tu orgullo, palomita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Yo la amo mi compadrito Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto Saludos hasta Minnesota Con mis versos para mi compadrito Palomita Deseando sus versos Sonido Pachuco Sonido diseñador Ella no me escucha Yo la amo mi vida Ella no me escucha, yo la quiero tanto Yo la amo mi vida Saludos Para mi carnalito Esta para Ramonga Quinto 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 Esta para mi primo Ese vale Y su sonido turbo Esta es Chana Un saludo Es el amor de mi vida Palomita, es la ilusión de mis villas, mi esperanza Hasta la ciudad del futuro, yo la quiero tanto Yo la quiero tanto, yo la amo mi vida Cuanto seguiré sufriendo sus desaires Palomita, está para transporte limpio Pum, 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 huiz, colopla, dos mil dieciséis Escucha, yo la quiero tanto, para publicidad de Richard, mi vida El llano, el organizador de este más me inventó Yo la amo mi vida Palomita Palomita Ahí está para Jerry Ahí está para el Borrego Ahí está para Richard Ahí está para Mari Ahí está para Tocha la banda de Wisco Se va Oye, esto tiene rito y sabor Tiene rito y sabor de cumbia Ok, 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 ok Señores y señores Chamaños y chamacos Júseh, ellos Ellas